Música Apenas me encontré cuando fui a Levante & Tear La aplicación de Streamlabs Y dije, ay, pues ahí dice OBS, pero según es Streamlabs Y dije, ah, no, pues está padre, ¿no? Pues ha de ser lo mismo que OBS normal, ¿no? OBS Studio Y no, no es lo mismo, ¿no? Quise transmitir en los dos al mismo tiempo Y me piden pagar una cuota Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza Y pues no tengo esa cuota ahorita, ¿no? Entonces Y dije, no, pues ni modo, vamos a tener que ahorrar Vamos por el segundo mundo ¿Para dónde es? ¡Ay, qué bruto pocalicero! No les digo O sea, no fue broma eso de las paredes O sea, sí, las paredes me estorban, ¿sabes? ¡DAMN! Bueno, por lo menos Bueno, no sé, pero Tengo años Haciendo, este, audios Podcast O sea, grabando Cositas con mi voz Quítate Pero les voy a ser sincero Había momentos En el que, pues, nadie entraba al podcast Entonces Pues la verdad Si uno como que se pone triste ¿No? Dicen, no, pues ¿Para qué estoy aquí hablando como merólico? Si nadie me está escuchando Y hasta el pobre perro se ríe de mí Desde que comencé a transmitir esto Se escuchan voces de niños Espero que sí sean igual Porque si no son mis voces en casa Algo anda mal Pues ya es diferente, ¿no? Porque en el podcast Este, pues, hablas de un tema Y lo tratas de desarrollar Haces tu investigación Este, haces Pues todo, ¿no? Para que quien lo escuche Pues se lleve a algo, ¿no? O escuche a algo O lo comparta Pero a veces ni siquiera te oyen Entonces, pues Pues ya agarras y ves los controles Te fijas en que todo esté funcionando Pues como ahorita, ¿no? Pero llega un momento en el que dices Bueno, ajá, ¿qué hago? Y hablo, ¿no? Y ahorita con esto Está bueno Porque Pues hablo Como ahorita Y aparte estoy, este Jugando, entonces No se siente el tiempo muerto Y en el podcast Llevas 20 minutos Y ya quieres que se acabe Entonces Está Está mejor esto La neta Puedo hacer las dos cosas Que me gustan Jugar videojuegos y hablar Aunque no haya nadie, ¿no? Y yo espero que ya después haya Y entonces va a estar más chido esto Inteligente, ¿no? Acáganme que hace 19 años Que jugué esto ¿No? Hagan cuentas La luna Se me hacía Real Ahorita que lo estoy viendo Sí se ve pixeleada La resolución Es muy Distinta A como me acuerdo Por eso me gustaba este juego Porque aquí se acaban Mis frustraciones El resultado Fue como esperaba Pero el método Fue de lo más estúpido También me pegan Miren Miren Vean la luna Ahí está De que eso Ya se me tocó Una que sale Lo planeado era hacer Transmisiones de Atari Porque eso fue lo que Fue lo de niño Pero también por ahí vi Que pues algunos Hacen como una especie De comunidad Y dije ¿Quién va a estar jugando Jueguitos de este De Atari Y ya, ¿no? Y si hay Bueno, me encontré Con una página Porque ahí sí Para que vean Tengo mi Atari Pero no tengo Bueno, tenía una capturadora Que Que captaba Imagínense Eran señales VHF O sea Señal análoga Sí, algunos Todavía saben Que es eso Porque apenas hubo No tiene mucho El cambio de Análogo a digital Pero quise Encontrar El control Del Atari En China Porque pues yo me imagino Que es el único lugar Donde Lo venden Carísimo Carísimo El control Del Atari Entonces Este Dije No, pues no No se va a poder Hacer el Atari Y pues dije Pues vamos a ver Con qué jugamos Ahí tenemos un Play 1 Bueno, pues vamos a conectarlo Y a ver qué pasa Y pues vamos a empezar Con ese Con juegos de Steam Entonces A ver ¿Quién se apunta? Bueno, yo veo A TSMAKER Se llama así El canal De este Cuate Pero pues Es el Alias El Riff Y esta pista En específico Se ve Diferente Muy Diferente Pero El trazo O sea El camino Es exactamente El mismo Pero los fondos O sea Por ejemplo Ahorita las plantas Todo lo que se ve Ahí De montaña No, no, no No, no O sea Se ve Buenísimo O sea Y eso me motivó Para decir Pues vamos a transmitir ¿Qué perdemos? Tiempo Nomás Entonces Pues vamos a ver Qué sucede Cuando entré a YouTube Porque dije Bueno Pues vamos a ver Entró gente Hubo Hubo Tres personas Pues vamos A entrarle ¿No? Este Pues Ya cuando empiezo A ver Cómo puedes empezar A monetizar Pues todo iba bien Hasta que agarro La página Le di Este El scroll Hacia abajo Y dice ahí Tienes que tener Mínimo Diez mil Horas De transmisión Todo terminó Señores No tenemos Escapatoria Yo ¿Qué? Yo como ahorita Que estoy transmitiendo Veo mi propio video Si me echo Dos horas Al día Por tres veces A la semana Son seis horas Pero dejémosle En cinco Y si el año Tiene trescientos sesenta y cinco Y lo redondeamos A trescientos Por los días Que no No pueda transmitir Tendría que Jugar yo solito Hablando como Merolico Y sin ningún Espectador Tendría que jugar Por lo menos Tres años Y medio Oye Oye Despacio Cerebrito Me voy a hacer Viejito aquí Transmitiendo Que nadie me escuche Pero cuando Vi más abajo Y decía Y bueno Pues vamos a suponer Que ya juntaste Las diez Necesitas tener No cien Como en facebook Que te decían Ahí cien seguidores Te piden Te piden Mil Suscriptores Y yo ¿Qué? Eso No me lo esperaba Llego un momento Que dije Sale Voy a transmitir Si no hay nadie No importa Yo voy a jugar Y voy a presumir En la internet Que estoy jugando Y pues ya Vamos a ver Si eso funciona No me parece Que este chico Sea muy listo Y dije Pues vamos a transmitir Pura Puros juegos No voy a hablar No Todavía me puse Digno Y dije Voy a poner ahí Una leyenda Que diga Si llegamos A ¿Cuántos puse? 15 suscriptores Hablo Y si llegamos A 25 Ya pongo La webcam ¿No? Sí Como si estas cosas Pasaran Esto es Pura Mierda Entonces mejor Dije Ya ¿Para qué Mago Pato? Pues ya hablo Y así Para que vean Que si estoy en vivo Y jugando Como ahorita El papu papu Aquí echan un chisme Con quien pueda Ver el video después Porque ahorita en vivo Pues más no hay nadie Pues ya le gané ¿No?